Leandro Lazo con el pitazo inicial, el comienzo del partido en el Capurro para Uruguay-Montevedeo-Bella Vista, Marcelo. Y arrancó con todo el equipo de Bogosian, desde el arranque nomás con esta jugada, donde Sanseviero trata de poner la pelota por arriba del arquero, lo hace pero le sale elevado, buen movimiento, buen desmarque a la primera, al minuto. Así lo veía Bogosian, Uruguay-Montevedeo que era más, el partido va a encontrar esta muy buena jugada, vean como no toca el piso en la pelota y Noble saca el remate para colocarla y autonocada de los golpes. El primer pase es muy importante porque se encuentra el compañero entre lúnias, después la pared casi sale pero igual funciona porque llega a Noble, que ni siquiera tuvo que moverse sino que perfilarse bien y darle lleno con el empeine, o mejor dicho el borde interno, el pie derecho para el 1-0. Aquí está la jugada que va a tapenar en el penal, pitado por Lazo, ante la sucesión de Camiseta contra Federico Rodríguez, la falta de Villacaba. Y el penal, acá está. Sí, es muy claro, ¿no? La sucesión sobre el centro delantero de Bellavista. Le sacó la Camiseta casi, ¿eh? En defensa, se va a ver claramente la imagen. Ahí está, ya protestando, pidiendo el penal, bien cobrado el Icolini, quiso asegurarlo el fuerte y el medio, pero demasiado arriba. Por eso termina pegando de lleno en el divisional, perdiendo de esa vista una clara ocasión de poner el partido. Y luego iba a quedar con 10 el elenco papal, tras la expulsión de Senna. Y esta es una de las jugadas que también pudo traer peligro. Vean cómo el pique es el esfuerzo que me había pasado a Noble, porque tras ese pique, la pelota termina saltando y yéndose muy cerca contra el vertical izquierdo. Sí, él se perfila muy bien para poner la pelota contra el palo más lejano, y sin embargo, se termina abriendo a último momento. Esta es la expulsión de la que hablaba Jorge, la expulsión de Senna. Iban 37, 38 minutos del primer tiempo. El auto está bien ubicado, y creo que termina con una buena posición, arregló mucho. A la hora de ir a buscar la pelota, y después, sin darle tiempo para poder bajar el pie a tiempo. Justamente, queda con uno menos de esa vista, temprano en el partido. Vamos a este ataque de Uruguay-Montevido, ya en pleno segundo tiempo. Alonso sacando el cabezazo, y aparecen las manos firmes y seguras de ahí guardando. Otra recuperación de pelota del equipo de Bozzián. Hay falta, deja seguir, hace bien el árbitro. Va a venir la pelota para Sanseviero, y el remate que lo encuentra el arquero, que se cruzaba, el zumba, en el término saliendo, el merito del arquero. Salir rápido, de todos modos, jugó muy bien Sanseviero, fue una de las figuras de Uruguay-Montevido. Siguió buscando Uruguay-Montevido, pero Bellavista de a poco iba a ir creciendo, un tanto en las acciones pensando en el empate. Esta es otra de las jugadas en las cuales Noble le pega el rebote y el tiro de esquina. Sí, Noble fue una de las figuras del equipo, jugó muy bien. Esta es otra jugada increíble. Acá lo tuvo para liquidar, fueron dos o tres jugadas seguidas. Remate, la pelota sale fuera del área, viene otro intento y pega en el palo. El arquero quedó mirando, no podía hacer nada. El palo no salvaba, le daba vida a Bellavista. Le seguía dando la ocasión al papal de seguir el partido, pero la diferencia era de tan solo un gol. Y atención porque va a aparecer en escena Federico Rodríguez. Buenas tapadas tuvo Techera. Aquí frente al número nueve, cuando termina ganando la posición entre los dos de Uruguay-Montevido, se las ingenia para pegarle el centro delante. Sí, ahí estaba Ogocián, que no estaba tan tranquilo, menos después de ver este tiro libre y como la pelota entre el arquero y el palo lo terminaba salvando a su equipo. Pero Bellavista no bajaba los brazos, seguía luchando y seguía intentando llegar a la igualdad. Ahí está el tiro libre de Nicolini y como la pelota pega en el palo y se salvaba el equipo local. Buscando siempre Bellavista con uno de menos el tanto de la igualdad. Pero en definitiva la victoria se queda para Uruguay-Montevido que suma diez en esta fase regular. Tiro que se va lejos y afuera por parte del número veinte de Larrazábal. Y aquí sí, vean lo que es el cabezazo y la doble tapada con las dos manos, con los dos guantes del arquero para impedir lo que era claramente el empate de El Papal. Va a tener una más. El equipo del Prado de Montevido vuelve a tapar Techera y así se queda casi que con una última pero que el número te lo hace. Estuvo Bellavista ahí algunas ocasiones como estamos viendo sobre el final pero no pudo empatar. Estazo de lazo para marcar el final del partido Uruguay-Montevido. Una Bellavista cierra. ¡Gol pie! ¡Montevido! ¡Montevido! ¡Montevido!